Nos vamos por un ratito ya mismo a Mauro Yardín Hiderías para saludar a Sandra Yardín, que nos cuenta qué podemos elegir para leer este fin de semana en este verano santafesino. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Disfrutando este verano con todas las lecturas que empiezan a llegar en esta fecha, porque bueno, en el mes de enero como que todos se toman un descanso y ahora nuevamente se reanudan las cosas por las que me han estado preguntando hace mucho tiempo atrás. Ha llegado finalmente el libro de Leonardo Padura por el que tanto me han preguntado por las redes sociales que se llama La transparencia del tiempo. Leonardo Padura es un escritor cubano que estuvo en la Feria del Libro el año pasado y también fue un poco el boca a boca de mucha gente que leyó El hombre que amaba a los perros que es una especie de la historia del asesino de Trotsky y cómo termina sus días en Cuba. Y bueno, y de paso él va contando lo que sucede en Cuba con el régimen castrista, de cómo los periodistas son callados, cómo son perseguidos, cómo tratan el tema de la homosexualidad. La excusa es ver el derrotero y la vida de este asesino de Trotsky y también nos cuenta la persecución a la que Trotsky es, por la que él es perseguido en todo el mundo por Stalin porque pasa de una isla en Grecia a México, en México lo terminan asesinando y mucho tienen que ver los servicios secretos rusos que operan en todo el mundo. En este caso el libro se llama La Transparencia del Tiempo y se trata de un hombre, Mario Conde, que está próximo a cumplir los 60 años y que él encarga un amigo de su escuela que recupere la estatua de una virgen negra que le han robado. Y bueno, él no va a tardar en descubrir que esta pieza es más valiosa de lo que le habían dicho y que proviene del abuelo español de su compañero y este abuelo, huyendo de la guerra civil, la saca de una ermita en el Pirineo catalán y la trae a Cuba. Y bueno, cuando sospechosos y cómplices aparecen asesinados, el personaje intuye que le están siguiendo los pasos una peligrosa trama de traficantes de objetos artísticos y ahí se pone muy entretenido, ¿no? Bueno, hay capítulos intercalados y utilizando esto mismo que pasaba en El hombre que amaba a los perros, él aprovecha la novela para contar la situación por la que pasa la gente común cuando vive en un lugar con un régimen como el cubano. Y bueno, es una novela que tiene una mezcla de policial, de religioso, de político. Entonces, cuando uno se pone a leerla es absolutamente entretenido y de paso, de primera mano, tenemos noticias del régimen visto desde el lado de adentro. Así que les reitero el título, La transparencia del tiempo, de Leonardo Padura. Perfecto. Y el otro libro que cuando llegué dije, no puede ser, no imaginé que iba a venir tantos años después una segunda parte, es el libro de Laura Esquivel, la famosa autora de Como agua para chocolate, cuya novela fuera llevada al cine de la mano del esposo de Laura Esquivel, porque ella fue la guionista, además de haber escrito la novela, fue guionista de la película, por lo cual se las recomiendo, porque es bastante fidedigna, y una novela que fue responsable y que yo no pudiera dormir en toda una noche, porque cuando empecé a leerla, no podía dejar de leerla, y estuve toda la noche leyéndola para terminarla. Así que cuando vi Mi Negro Pasado, la continuación de Como agua para chocolate, estoy más que feliz, porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo continúa esta historia tantos años después. Y en esto el personaje es una nieta de la famosa Tita, ¿no? Esta es María, que es adicta a la comida, y en mitad de una avalancha de reproches y de divorcios y de actitudes machistas y racistas, recibe de mano de Lucía, su abuela, por mucho tiempo ausente, el diario de Tita. Y ahí, porque en el Como agua para chocolate, es un diario, va a descubrir los secretos familiares, la capacidad del espíritu para volar alto gracias a la alquimia que transforma los ingredientes del alimento y un sentido de pertenencia a la familia, a las tradiciones. Y la voz de María es la voz de las mujeres de apellido de la Garza, y ella va a ser un poco la heredera de esta saga familiar. Y bueno, va a tener que soportar distintas situaciones filiales, al tiempo que ella gana confianza en sí misma a partir de lo que le pasa. Y bueno, una novela deliciosa que yo realmente considero que es como un chocolate, ¿no? Que uno lo disfruta y lo paladea, y se llama Mi Negro Pasado, y por supuesto tiene en la tapa, es como un árbol con fotos familiares, pero está la rama del árbol es chocolate en rama, o sea que está muy bien pensada la tapa y me gustó mucho. Y bueno, no veo la hora de que sea sábado a la tarde para empezar a leerla porque seguramente me va a pasar lo mismo que con la novela anterior. Por supuesto, aquel que no leyó como agua para chocolate, le recomiendo que lo haga porque le va a gustar muchísimo, y también es una novela que la están solicitando mucho en algunas escuelas, muchos adolescentes entre 16 y 17 años la han leído, o sea que pregúntenle si tienen a alguien en la familia si lo han leído, y bueno, probablemente lo tengan en su casa y no lo sepan, es un libro clásico que gusta muchísimo y es muy entretenido. Bárbaro, bárbaro. Genial, Sandra, y como siempre decimos, que pasen por la librería para elegir tranquilamente que disfruten del aire acondicionado y puedan elegir un buen libro para el fin de semana. Sí, por supuesto, y también, bueno, estamos en las redes, estamos muy contentos por la repercusión que tenemos en las redes, tenemos casi 60.000 seguidores, la página está muy activa, nuestra página web también, es www.mauroyardin.com.ar, ahí pueden ver en tiempo real las novedades que van llegando, porque todo lo que se ingresa nuevo queda cargado en nuestra página web, también solemos poner algunas novedades elegimos en las páginas de las redes sociales, y bueno, ha habido muchas repercusiones con respecto a algunas publicaciones y demás, cosa que celebramos porque se generan verdaderos debates o expresiones de deseos o comentarios personales que agradecemos enormemente la deferencia de nuestros clientes y de la gente que se siente identificada con lo que ponemos, porque es un poco aportar para sumar y para que todos nos enriquezcamos con lo que nos sucede. Gracias, Sandra, un beso grande y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y buen fin de semana. Buen fin de semana. Sandra Sarrín, desde Mauro Sarrín, librerías, gracias a todos.